Son las 8 horas 28 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Gustavo Dávila, director de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Doctor, buenos días una vez más. Bienvenido a nuestro espacio de la comunidad. Muchas gracias. Para nosotros es un gusto poder informar a la ciudadanía lo que ocurre. Doctor, y justamente saber cuáles son las novedades que nos traen ahora la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Sí, como Jóvenes contra el Cáncer, en verdad, ha sido muy duro todos estos dos años y medio de pandemia, cuántos chicos, cuántos guerreros han partido. Pero igual tenemos una parte que es una caminata 4K el próximo sábado 6 para recaudar fondos, para comprar medicamentos. Y es algo importante. Esto será en el Bicentenario en Quito a las 10 de la mañana, el próximo sábado 6 de agosto. Algo importante que, ¿por qué hacer una caminata? Para reunir recursos, para comprar medicamentos. Por eso nos hemos unido en la Alianza Nacional por la Salud, para esta lucha por medicamentos, por la declaratoria de emergencia, y que realmente aún cuesta creer que todavía el IES no entrega, pese a una declaratoria de medicamentos, y el Ministerio de Salud, esperemos que ya ofrecieron para este fin de semana y ya comiencen a entregar. Doctor, justamente, recuerdo que cuando conversábamos con usted, precisamente en este noticiero, usted nos manifestó de que durante el gobierno del presidente Lenín Moreno nunca se firmó un convenio. ¿Qué pasó o qué pasa con este gobierno actual? ¿Se está llegando a que se haga un acuerdo? Sí, le comento, estamos en una mediación para recuperar los valores del año 2021. Esperamos que en estos días ya desembolse, porque es inaudito lo que está pasando, siete meses de un proceso de mediación con el MIES. Y esta semana nos han dicho ya que se firmará el convenio con el señor ministro para al menos iniciar desde este mes de agosto la atención a pacientes con cáncer y sus familias. De hecho, el ministro Esteban Verdal, titular del MIES, ha manifestado que cuando él ascendió al ministerio, sí, incluso reconoció que había muchos nudos críticos relacionados con el trabajo con los cooperantes, que son fundaciones y demás agrupaciones, obviamente quienes tratan en lo posible de ayudar a tantos pacientes, como en el caso de ustedes, jóvenes que tienen cáncer. ¿Han tenido acercamientos entonces con el ministro? ¿Es posible ya un acercamiento real y más que todo llegar a un acuerdo? Sí, pensamos que sí tuvimos el día viernes una reunión con Miras a planificar una reunión con el señor ministro esta semana, justo para firmar el convenio. Y algo interesante, la lucha de los guerreros del Estado porque se consideran sus derechos, se considera el tema de trabajar, porque el cáncer no solo se lo soluciona con medicina, sino también con terapias psicológicas, con apoyo en el psicoemocional, con víveres. Y eso ha hecho que en esta semana se firme un convenio, pero sirva, y es importante, desde enero para otras 10 organizaciones que trabajan con pacientes con enfermedades catastróficas, con doble y triple vulnerabilidad. Es decir, muchas veces hay que alzar la voz, hay que empoderar a los pacientes, porque son derechos que están en la Constitución. Doctor, esta caminata en sí es para financiar víveres, tengo entendido, inclusive medicamentos. Pero, ¿qué pasa con los sueldos de los técnicos que trabajan justamente en estas fundaciones, incluso con ustedes? ¿Qué pasa con ellos? Esto ha sido, yo diría, una debilidad del gobierno nacional, lo social y la salud. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque, mire, el tema de medicamentos, un año la gente rodillas en acciones judiciales, en plantones, en redes sociales, con chanchitos solidarios buscando recursos para comprar sus medicamentos, sus tratamientos. Y en lo social, justo estas organizaciones que hablan de la inclusión social, académica, tener que estar de rodillas, ha pasado más de un año y no cobrar sus salarios, esto es lo que nos pone a pensar que hay que corregir. Y es, después del paro, yo pienso que es importante este llamado a la conciencia para que se rectifique esta, en vez de dar importancia muchas veces a lo político, hay que darle a lo social y especialmente a la salud. ¿Cuántas personas integran actualmente la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, doctor David? Son más de 1.450 guerreros a lo largo de 15 provincias del país. Y algo importante de esto, hemos tenido el honor y la tristeza de despedir a más de 502 guerreros en estos 16 años. Anteriormente teníamos 11 años firmados convenios con el MIS, esto se entrabó desde el año anterior, pero aspiramos, damos un voto de confianza para que esto se solucione rápidamente y se reembolse los recursos que requiere la Fundación. Doctor, una nueva caminata más que la realizan ustedes, recuerdo que ustedes realizaron justamente una años atrás en Quito, precisamente. Y bueno, ¿y ahora qué esperan con esta caminata nueva? Esto es importante. ¿Por qué una caminata 4K? Porque vienen más de 200 guerreros, que les llamamos a los pacientes que tienen una patología, desde dos años de edad hasta 80 años de edad. Y ellos van encabezando esta caminata. Y las personas van tras de ellos con un sinónimo de solidaridad, de respeto. Porque el cáncer no solo afecta al paciente, afecta a su familia, a su interno social. Esta es una caminata, es una fiesta por y para la vida. Este sábado en el Bicentenario invitamos bien delegaciones de Guayaquil, de Esmeraldas, de Inbabura, Tunguragua, de la Amazonía. Es una fiesta por y para la vida este sábado 6 de agosto a las 10 de la mañana. Y además que es una caminata que no solamente ustedes tienen que asistir, sino que también la ciudadanía debería unirse porque lastimosamente el cáncer no respeta edad ni condición social. Todos estamos expuestos a esta enfermedad. Doctor Dávila. Mire, esto usted acaba de hacer una linda reflexión. Muchas veces para compartir en una carrera, la gente paga 30 dólares, 40 dólares por una camiseta. Y acá son apenas 8 dólares que permite cubrir el costo de la camiseta. Permite comprar medicinas, incluso medicinas que muchas veces requieren como morfina, suplementos alimenticios y estos víveres que tanto requieren los guerreros. ¿Para qué? Para que continúen en su lucha por y para la vida. Doctor, nos gustaría entonces para finalizar la entrevista que haga la invitación a la audiencia para que participe entonces de esta caminata. Invitamos a todas las personas, primero con un diagnóstico de cáncer, es decir, no estamos solos, presente aquí, somos una comunidad que nos apoyamos mutuamente para seguir adelante. Porque cuando uno se cura de cáncer, ojo, vuelve a trabajar, se integra a la sociedad, paga sus impuestos, sostiene sus hogares. Es decir, no somos una carga para el Estado. Y segundo, a todos aquellos que tienen salud, que están bien en su trabajo, qué mejor manera de agresar a Dios, compartiendo con quienes hoy por hoy lo requieren. Así que todos invitados de este sábado a la caminata 4K Solidaridad, en homenaje a las personas de estos guerreros que luchan frente a toda esta enfermedad y a veces hasta la indiferencia del gobierno. Y como usted le dijo, doctor, apenas un aporte de 8 dólares en el que ustedes entregaran una camiseta y mascarilla. Y además, pues, que estos 8 dólares van a representar para ustedes, kit de víveres, también medicinas, y también ayudar a más de mil personas quienes integran la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. No, esta es una fiesta y algo importante. Ahora el cáncer lo vemos con respeto, con honor. Antes lo veíamos con mucho miedo, con silencio, bajamos la voz. Pero creo que estos guerreros han transformado muchas cosas, como es estar en la Asamblea Nacional, luchar ante el IES, el Consejo Directivo. Estamos a la espera del marco del encuentro, de la invitación del señor presidente Kiso a que reciba pacientes para que escuche directamente y mire que se puede salvar muchas vidas hoy por hoy. Doctor, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. A usted, muy amable. Una buena semana.